Hola, mi nombre es Marielena, tengo 15 años y les voy a contar lo que a mí me llega. Bueno, a mí me llega de que los presidentes prometan cosas para su candidatura, después no las cumplen. Uno de ellos puede ser lo que prometen de mejorar el estudio, la educación acá en el Perú, pero después que salgan de su gobierno, que han sido 5 años, no vemos ningún avance de que es el estudio. Y además me gustaría que ahora que estamos en las elecciones, me gustaría que los presidentes cumplan todas sus promesas y que no lo hagan por la plata, sino por el bien de su país. Que los presidentes no cumplan con sus promesas, eso a mí me llega.